Jóvenes, entero, Jóvenes en TV, ya comenzamos una nueva semana. Yo sé que nos extrañamos y que teníamos muchas ganas de vernos y continuar con este espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Pamela, un gusto estar contigo. Buen día para todos. Y en efecto, Jóvenes en TV tiene una propuesta tan interesante que hasta van a querer otra ronda de temas para todos. Querido Matías, por supuesto que comparto el gusto. Y déjame te cuento que hoy hablaremos de la obesidad como enfermedad, que es diferente a la complexión. Analizaremos quién dicta qué y cómo es la belleza y descubriremos dónde se encuentra en realidad. Vamos a calcular el número de estrellas en el universo y el número de granos de arena en la Tierra. ¿Para qué? Ya verás. Y recordando al doctor Mario Molina la importancia de la presión y composición atmosférica en la vida. Seremos testigos de historias de compromiso con la biodiversidad y el cuidado de especies animales. Además, un capítulo de la Ciudad de México en el tiempo con la vida urbana alrededor de la Villa de Guadalupe. Y en este viaje, hoy continuaremos analizando este vasto mundo de la cultura cívica. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿A quién beneficia? Y muy a propósito, el programa Hacer el Bien. Nada más y nada menos. Esto es Jóvenes en TV. Comenzamos. Matías, estoy muy contenta porque esta semana estamos en el Colegio Nacional de México. Qué lugar tan increíble, ¿no crees? Así es, Pamela. Es un lugar maravilloso y lleno de muchas historias como sus personajes. Y para comenzar el programa, quiero preguntarles si ustedes conocen a alguien que se haya gestionado a través de una dádiva o pago. Que le agilicen un trámite o le perdonen alguna falta. O que alguna autoridad se haga de la vista gorda ante una injusticia a cambio de un moche. ¿Te refieres a faltas cívicas y actos de corrupción? Pues yo desafortunadamente sí conozco y no pocos casos. El llamado coyotaje, la mordida, el que no tranza, no avanza. La compra de favores y voluntades a nivel administrativo o a nivel político son prácticas que debemos cuestionar y poner sobre la mesa. Es una reflexión obligada cuando hablamos de cultura cívica. Es decir, como una aspiración tal vez un poco utópica. O como la práctica ciudadana que busca un cambio de actitud, de pensamiento y de costumbres. Claro. Y de paradigmas que nos llevan hacia una convivencia social con base en la legalidad y valores como la honestidad, la participación, el compromiso, el trabajo. No creo que sea algo difícil ni lejano. Exacto, Matías. Yo pienso que la cultura cívica por eso es cultura. Porque es parte de un aprendizaje que se da en casa, con la familia, en la escuela, en el lugar donde vivimos. Hasta abarcar la sociedad completa. Bienvenidos, jóvenes en TV. El día de hoy estoy muy contento porque estamos transmitiendo desde el Colegio Nacional. Y está con nosotros un escritor, periodista, columnista, ni más ni menos que Juan Villoro. Juan, gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy contento de hablar contigo, Matías, y también a través de ti poder hablar con los alumnos de México y además de estar aquí en esta biblioteca del Colegio Nacional, que me parece un lugar muy acogedor. No, al contrario, gracias por haber aceptado. Y justo lo acabas de decir, estamos en el Colegio Nacional. ¿Qué es el Colegio Nacional? El Colegio Nacional se fundó en 1943. La idea era que personas de muy distintas disciplinas, en aquel momento eran 20, ahora somos hasta 40, pudiera enseñar algo a la gente de manera gratuita. Yo creo que nosotros aprendemos muchas cosas en la escuela, pero también necesitamos maestros fuera de la escuela. Hay cosas que nos interesan y de pronto decimos, ¿dónde puedo yo aprender de eso? En el Colegio Nacional ha habido, por ejemplo, muchos astrónomos. Entonces, si alguien quiere saber el origen del universo, cómo se dio, hacia dónde va el destino de las galaxias, qué es un hoyo negro, todos estos grandes temas de cómo está constituido el cosmos, se pueden discutir aquí con los astrónomos del Colegio Nacional. Por ejemplo, también entre nosotros está Eduardo Matos Moctezuma, que descubrió el Templo Mayor. Aquí, muy cerca, a unas cuantas cuadras, en 1978, se encontró este templo, que era un templo a dos dioses, era un templo dual, donde se hacían los sacrificios humanos de los aztecas, y él condujo todas estas excavaciones. Eduardo Matos Moctezuma es probablemente el arqueólogo más conocido del continente americano. Entonces, si alguien quiere saber cómo se descubren las piezas arqueológicas en México, cómo se conservan, cuál era la vida de nuestros antepasados, los aztecas, pues puede venir a las conferencias en el Colegio Nacional que hablan de estos temas. Muchos otros, uno muy importante es la ecología. El planeta se está calentando, los polos se están derritiendo, y esto puede poner en peligro a los osos polares, por ejemplo, muchas especies pueden desaparecer por la contaminación. Hemos tenido aquí un gran especialista en ese tema, Mario Molina, que ganó el premio Nobel precisamente en temas de química, y era el mayor experto en el mundo, en el hueco que tiene el planeta, en los polos, la capa de ozono, y el presidente Barack Obama le pidió que corrigiera a nombre de toda la humanidad ese problema. Entonces, un gran especialista mundial que te puede hablar de cuáles son los problemas que tiene el planeta, aquí da conferencias gratis, seminarios, entonces la gente puede venir a enterarse de todos estos temas. Esa es la idea, que profesores, maestros, artistas, científicos de distintas disciplinas, enseñen gratuitamente para que la gente pueda ampliar sus conocimientos. Me encanta este dato que estás mencionando, que la información es cercana, que la información es gratuita, y dejar a un lado el decir, me quiero informar y tengo que pertenecer a alguna clase, creo que la información es más cercana de lo que creemos, pero no estamos informados. Y el que lo menciones aquí, de verdad es algo que me enorgullece el decir, puedes saber de tantos personajes que han pasado por aquí, puedes venir, informarte, y enriquecerte del conocimiento, y que está muy cercano a la mano. Esa es la idea, y además ahora con las nuevas tecnologías también lo podemos hacer en línea, en las plataformas digitales, desgraciadamente con la pandemia pues no podemos recibir al público aquí en nuestra sede, pero seguimos haciendo actividades, por ejemplo, todos los viernes tenemos el llamado Viernes Viral, toda la información que se pueda tener sobre epidemias, inmunología, cómo debemos defendernos nosotros de esta amenaza del virus, se da los viernes, y así sucesivamente, a partir de las plataformas digitales, los canales que el Colegio Nacional tiene en Facebook y en YouTube, también gente de muchos otros países nos visita, lo cual es muy sorprendente, porque tú das una conferencia y al final te mandan un saludo de Alaska. Yo jamás pensé, cuando yo era niño, yo dije, me encantaría ir de expedición a Alaska y ver morsas y osos polares y el hielo y todo. Bueno, nunca he ido a Alaska, pero ahora, gracias a las conferencias, recibimos mensajes de lugares muy distantes. Oye, eso está interesante, está muy padre, y ahorita justo que hablabas en el tema de la época de la infancia, vámonos a la adolescencia. ¿Cómo era Juan como estudiante de bachillerato? Mira, no era ni muy bueno ni muy malo. La verdad, yo desconfiaba de los que se sabían todas las materias, el famoso matadito de la clase, no me caía particularmente bien, había muchas cosas que yo no sabía, pero tampoco era de los que estaban siempre a punto de reprobar. Entonces, yo era de los de en medio, digamos, en cuanto a los estudios. Debo confesar que yo era malísimo en matemáticas, eso sí, hasta la fecha, no sé cómo pude pasar, porque lo logré, de alguna manera me esforcé y lo hice. No copié, lo aseguro que no copié, pero pude pasar matemáticas, y todavía más difícil que matemáticas, para mí, química. Tengo un hijo que estudió química y me parece fascinante la química y los elementos de la tabla periódica son extraordinarios y cómo podemos nosotros descubrir el mundo a partir de todas las sustancias que lo integran. Yo creo que la química es fabulosa, pero yo no tuve la capacidad de entenderla. Y así está hecho, yo creo que cualquier persona, hay cosas que se te facilitan más que otras. A mí lo que me gustaba eran las historias, la literatura, el arte, la pintura y también el deporte. El deporte me gustaba mucho. Me queda claro, eres apasionado por el deporte, ¿no? Y todavía la fecha. Sí, fíjate que a mí me gustaron muchísimo todos los deportes, porque soy bastante alto, jugué básquetbol, aunque me llevé una sorpresa brutal, porque yo jugaba en el gimnasio Juan de la Barrera, que se construyó para las Olimpiadas de México en 1968, y ahí entrenaba el equipo de básquetbol profesional del Distrito Federal y yo tenía la estatura del más chaparrito de ellos. O sea, yo me creía muy alto para mi nivel, pero ya en los niveles de básquetbol profesional son unos gigantones impresionantes. Jugué mucho fútbol, tenis, en fin, casi cualquier deporte y he sido un gran aficionado a verlos todos, pero el que más me ha cautivado y que para mí es casi como una religión, lo confieso, es el fútbol. El fútbol, ¿verdad? Sí, definitivamente. Oye, ¿y esta época de la juventud, la sufrías? Yo creo que todos los jóvenes sufren bastante, porque es una época muy complicada en la que estás como en una expedición donde se te descompuso la brújula, no sabes a dónde ir. Yo me acuerdo cuando yo tenía 13, 14 años y si me preguntabas, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? No tenía la menor idea y de pronto me gustaba una chica y me ponía nerviosísimo y ¿qué hago para acercarme a ella? Se me ocurrían mil palabras maravillosas en la cabeza, pero llegaba y era una persona que estaba mudo o si acaso tartamudo, lo cual no te ayuda mucho porque pareces un tarado. Entonces, todos estos nervios, todas estas cosas, yo creo que tienen que ver con la juventud. No es nada fácil, ser joven. La gente dice, los jóvenes tienen el futuro por delante. Sí, pero qué difícil no saber hacia dónde vas, cometes un error y puedes arruinar tu vida. Te subes a un coche sin saber manejar y chocas y te quedas paralítico. Consumes drogas que no te convienen y te va mal para siempre. En fin, estás descubriendo cosas. Yo creo que es una etapa maravillosa, pero también es una etapa difícil. A mí me ayudó mucho Matías leer un libro a los 15 años. Estaba yo en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y como te digo, estaba desesperado, no sabía qué hacer con mi vida. La chica que me gustaba no se había enterado porque yo nunca me atrevía a decírselo. En este mundo de confusiones leí un libro que se llama De perfil del escritor mexicano José Agustín. Me lo recomendó un amigo mío que nunca había leído un libro. Y a mí casi me asustó que mi amigo que no leía libros de pronto llegara con un libro y dijo, ¿qué le pasó a mi amigo Jorge Mondragón? Esto es muy extraño, porque además está leyendo un libro que no le dejaron en la escuela. Lo está leyendo por gusto. Lo leí y me maravilló porque curiosamente trata de la historia de un adolescente que está entre la secundaria y la preparatoria, el momento en el que yo estaba. Toda la novela ocurre en la Ciudad de México. Yo vivía entonces en la colonia del Valle, en un edificio de departamentos, y el muchacho que protagoniza la historia vive en la colonia Narvarte, que se parece mucho. Él no sabe qué estudiar, no le caen bien la mayoría de sus maestros, tiene problemas para conquistar a una chica, aunque finalmente lo logra, una cantante de rock and roll. Entonces a mí me pareció que si yo me parecía en tantas cosas a él, pues a lo mejor podía también resolver mi destino como él lo había hecho. Y a partir de ese momento fue como si yo me viera en el espejo y la literatura que yo sentía que me quedaba muy lejos porque no tenía que ver con mi experiencia, con mis problemas personales, se convirtió ya en parte de mi vida. Decidí a partir de entonces seguir leyendo libros y de ser posible también escribirlos. Guau, qué interesante. Definitivamente creo que el libro te encontró. ¿Estamos de acuerdo? El libro te encontró. Y hablando justo de este movimiento de jóvenes y de la cultura que estamos viviendo hoy en día, ¿qué opinas de la cultura cívica en México? Bueno, yo creo que la cultura cívica es muy importante y debemos tomarla en serio. No se trata de algo que nosotros tengamos que acatar por obligación, porque ¿qué es la cultura cívica? Es el respeto por el otro. Es pensar que los derechos que tú tienes también los tiene otra persona. El problema es que a veces lo que nosotros queremos hacer puede afectar negativamente al otro. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta porque queremos que esa persona también nos tome en cuenta. Voy a poner un ejemplo de un salón de clases. Yo creo que un buen salón de clases es aquel en donde si unos alumnos tienen problemas para pasar una materia, eso no es solo problema de esos alumnos. No es decir, ay, ellos son flojos, son tontos, no saben hacer la tarea, que se amuelen, que se queden atrás. No. Si alguien en un grupo tiene problemas, eso debe ser problema de todo el grupo. Algo está fallando. Entonces, entre todos debemos ayudar a que los que están más rezagados, más atrasados, se unan a la mayoría. Entonces, eso yo creo que es muy importante. No pensar aquí sobrevive el que es el que tiene más ventajas y va a salir adelante, sino el grupo. Yo creo que eso es la cultura cívica. La cultura cívica tiene que ver con el grupo, con que el problema de uno es el problema de todos. Entonces, esto lo podemos ver en el metro, en el microbús. O sea, como si alguien empieza a empujar en el metro, pues ya está afectando a los demás. O si vemos que una persona mayor o una niña es empujada, pues tenemos que hacer algo porque eso a todos nos corresponde. Entonces, la cultura cívica es el bienestar de todos. A veces pensamos, ¡ay, qué aburrido! Es como las leyes siempre son aburridas y no tienen que ver con nosotros. La verdad es que la cultura cívica es convertir en algo normal y de todos los días lo que nos beneficia. Y solo entre todos podemos resolver los problemas. Lo hemos visto en la pandemia. La gente está comunicada, conectada, y por eso nos contagiamos. Tenemos la etapa más contagiosa de la historia de la humanidad porque hay aviones, porque hay cruceros, porque el planeta está interconectado. Una persona estornuda en China y al día siguiente viaja a Nueva York y contagia en Nueva York. Entonces, el planeta está unido para el contagio, pero también tiene que estar unido para las respuestas, para ayudarnos entre todos. Y esa es la cultura cívica, podernos ayudar entre todos. Justo dices algo súper importante. El trabajo en equipo, en grupo. ¿A qué se debe que no lo haya? ¿No hay conciencia? ¿No hay empatía? ¿Cuál crees que sea tu punto de vista que digas... Vemos un ejemplo en el metro muy coloquial, que nos podemos encontrar todos al salir de aquí, y algo le pasa a alguien y me voy por la vista gorda y digo, pues es él, yo no. ¿A qué crees que se deba eso? La gente a veces es indiferente porque no piensa que puede ser de ayuda lo que ella hace o porque piensa que otra persona va a ayudar. Alguien se cae en la calle y entonces tú dices, bueno, yo no levanto a esa persona porque alguien la va a socorrer o va a venir un enfermero, una ambulancia. Pero yo creo que lo que debemos desarrollar es que el problema de uno lo sea de todos. Y esto ya lo hemos vivido en México, aquí en la ciudad, por ejemplo, con el terremoto. Con el terremoto lo que te iba a decir. Fue extraordinaria la respuesta de la gente, cómo todo mundo se dedicó a ayudar. Yo escribí un texto que se llamaba El Puño en Alto porque tenía que ver con algo que a mí me sorprendió muchísimo. Ese momento en que los brigadistas estaban rescatando personas y uno de ellos levantaba el puño para que todo mundo se callara y se hiciera silencio y se pudiera escuchar al más necesitado, al que podía decir algo entre los escombros, al que podía ser salvado. Yo creo que ese gesto lo deberíamos reproducir en general en todas las circunstancias de la vida. Levantar el puño para que el que necesita ayuda pueda ser socorrido. Y eso lo logramos nosotros en el terremoto, fue extraordinario. La gran pregunta es, ¿por qué el ser humano necesita una sacudida a veces de la tierra misma para sacar lo mejor que tiene? ¿Por qué no hacemos esto todos los días? Eso es la educación, eso es la cultura, eso es justamente la educación cívica, poder decir, aunque no haya temblado, voy a tratar de ayudar a alguien hoy, voy a hacer mi buena acción del día. Y no para sentirme bueno, porque eso es ser presumido. Yo creo que la persona que es buena no presume de ser buena, simplemente hace su trabajo como ser humano. Se le cae algo a una persona, se lo levantas y se lo das. Ese gesto tan sencillo está mejorando a toda la humanidad. Y yo creo que es lo que tenemos que aprender. Y lo vemos nosotros en la escuela, ¿no? Alguien deja, olvida su pluma. Pues no nos quedamos con la pluma, ¿no? Sino que, oye, se te olvidó la pluma, aquí está. Y así se va recuperando esta cadena solidaria entre la gente, porque nosotros no podemos estar existiendo en soledad. El ser humano es un animal social. Hay un verso muy bonito de un poeta que estuvo en el Colegio Nacional, Octavio Paz, que parece un trabalenguas. Él hizo un poema muy largo en donde cada verso tiene 11 sílabas. Los poetas a esto le llaman endecasílabos. Entonces, él tenía que medir las sílabas para que hubiera un buen ritmo en el poema. Y se le ocurrió hacer un verso por cada uno de los años del calendario azteca. Entonces, su poema se llama Piedra de Sol, porque es un calendario no de horas ni de años, sino de versos. Entonces, los versos son los mismos, la misma cantidad de años que tiene el calendario azteca, la Piedra de Sol. Y ahí tiene este verso que dice, los otros todos que nosotros somos. Parece un trabalenguas. Los otros todos que nosotros somos. Lo que nos quiere decir Octavio Paz es que los otros somos nosotros. Formamos parte de una colectividad. Y lo vemos en los grupos de animales que viven juntos. Los antropoides de los que descendemos están juntos, están unidos para sobreponerse a las distintas adversidades. Entonces, el ser humano necesita de la compañía. Y lo sabemos de muy distintas maneras. Por ejemplo, cuando alguien está cansado o aburrido, bosteza. Y bosteza uno y de pronto otro bosteza. El bostezo es contagioso. Definitivamente. Los especialistas en la evolución humana dicen que el bostezo es contagioso porque el ser humano era un cazador y salía a cazar a la misma hora. Por lo tanto, todos se tenían que dormir a la misma hora. Se contagiaban el bostezo, se dormían, y entonces despertaban todos frescos y salían a cazar juntos. Ese es el ser humano. Necesita estar en colectividad. Y así como podemos contagiar el bostezo, podemos contagiar cosas muy positivas como los valores, ayudar a los demás. Y justo voy a retomar de eso. Mencionaste varios ejemplos. ¿Qué tenemos que fortalecer para tener una buena cultura cívica en México? Yo creo que esto es algo que tiene que ver con todos nosotros. Tiene que ver con los niños, pero tiene que ver con sus papás. Yo creo que es muy importante que los padres se involucren en esto y participen en la educación, la transmisión de los valores, y que en la casa los niños tengan una educación parecida a la que van a recibir en la escuela. Luego están los maestros. Yo nunca dejaré de agradecerle a los maestros que tuve, que me descubrieron cosas fascinantes, que me enseñaron en la vida, y yo no sería lo que soy sin estos maestros. Desde la escuela primaria, los que me enseñaron a leer y escribir, por ejemplo, cosas maravillosas, hasta los maestros que tuve ya en la universidad, y los que sigo teniendo ahora, porque uno no deja de tener maestros. Sí, son los de la vida. Uno va viendo gente a quien se le acerca y le pide un consejo. Entonces, yo creo que esto, entre todos podemos transmitir estos valores. Es una responsabilidad colectiva. También yo lo que le digo a los alumnos es, ábranse a este consejo, porque muchas veces, y yo me acuerdo a los 13, 14 años, llega un nuevo maestro y le aventamos avioncitos de papel, y no queremos oírlos, y le queremos tomar la medida, y a ver si nos puede mantener tranquilos, y queremos echar relajo. Yo creo que es una oportunidad siempre la de aprender algo. Entonces, también el alumno debe estar dispuesto a mejorarse, a tener curiosidad por las cosas. Yo creo que, en general, los alumnos tienen esta curiosidad, pero a veces se dejan llevar por el relajo, que es muy divertido, pero también hay que esperarse al momento del patio para echar relajo. Juan, muchísimas gracias por esta entrevista. Definitivamente creo que levantaste muchísima inspiración a toda nuestra audiencia, y sobre todo, me quedo con el trabajar en equipo. El problema de enfrente también es mío. Y no necesito estar en un problema, aunque sea positivo o sea negativo, hay que ayudar. Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras cerrar para nuestra audiencia? No, nada más darte las gracias a ti, Matías. Recordarte que el Colegio Nacional, ahora que volvamos a la normalidad, esta frase que tanto hemos dicho, está abierto para ti, para todos los amigos de la C, para todas las gentes que quieran venir. Esta biblioteca se puede consultar gratis. Tenemos libros baratísimos, libros de canasta, así como hay tacos de canasta, aquí hay libros de canasta, circulan en una bicicleta, son los más baratos de México, pueden llegar a ustedes. En fin, estamos aquí dispuestos a dialogar con todo mundo en el Colegio Nacional. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, aquí en Jóvenes en TV. Hasta luego. Esta pandemia ha puesto a prueba nuestra cultura cívica y sobre todo el manejo del espacio público. Hablaremos con Gildardo Rábago, abogado penalista y socio de Rábago y Mena Abogados. Gildardo, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cómela, por la invitación. Muy buenas tardes. Gildardo, ¿qué se entiende por cultura cívica y a qué tipo de prácticas ciudadanas se opone o trata de corregir? Mira, en un aspecto normativo, la cultura cívica se entiende como el comportamiento de todos los ciudadanos en un marco de respeto hacia la ley. Y no solo la ley en general, sino las leyes cívicas, que es precisamente, y atendiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿a qué prácticas se opone? ¿Se opondría al tema de la privacidad de las personas, a impedir el uso de bienes públicos, o bien simplemente a tirar basura en lugares no autorizados? Gildardo, ¿la corrupción y la impunidad son prácticas ciudadanas aprendidas? Sí, definitivamente. En el ámbito privado, la corrupción tiene una percepción diferenciada. Esto es que no es percibida por todas las personas de una misma manera. Y este tema de la corrupción creo que se va dando al no precisamente dar esta mano que no existe una sanción. Y esto estimamos, creemos nosotros, que es precisamente por una desconfianza que hay ante las instituciones. ¿Qué valores son los que conforman la cultura cívica? Son muchos valores, específicamente, y me atrevo a abordar ahorita el tema de la ley de cultura cívica en la Ciudad de México. Y en su artículo segundo establece que los valores o los principios de una cultura cívica son la corresponsabilidad, la legalidad, la solidaridad, la honestidad, la equidad, la tolerancia y la identidad. Esta última parte de la identidad va de la mano con esta obra de la sociedad decente, en donde haya un respeto mutuo tanto entre las personas ciudadanas como entre las instituciones públicas y privadas. Gildardo, ¿en qué situación dirías que se encuentra México respecto a la cultura cívica? La Ciudad de México es punta de lanza en cuanto a esta ley de cultura cívica, que creo que debe de reproducirse o por lo menos copiarse y adecuarse en los demás estados. Y también México ha hecho un gran esfuerzo en cuanto a una lucha contra la corrupción. Se ha ratificado, se ha unido en una de las comisiones de las Naciones Unidas, lucha contra la corrupción. Y esto principalmente va hacia un aspecto de la organización privada, de las empresas, pero también hacia un aspecto gubernamental, para evitar prácticas de corrupción. Oye, entonces, ¿de quién depende el fomento de la cultura cívica? Definitivamente del Estado. El Estado es el único encargado como el depositario de las expectativas sociales para su cumplimiento. Y obviamente una tarea de la sociedad como coadyuvante precisamente para la implementación. Es este binomio que podemos manejar. Decir, ok, si el Estado lo está implementando perfectamente, el gran que se necesita es que nosotros, los ciudadanos, lo implementemos correctamente desde la trinchera desde la que nos toquen, ya sea un maestro, ya sea nosotros como abogados, ya sea ustedes como medios de comunicación, todos debemos de converger en un mismo punto hacia una sana y correcta cultura cívica. Gildardo, ¿cuáles crees que son las reformas o mejoras legales que se deberían aplicar en nuestro país? Es un trabajo conjunto. Precisamente uno de estos aspectos es este tema de la cultura cívica integral y que debe de permear hacia todos los aspectos, principalmente reformas en materia de educación, seguir con toda la implementación. Recientemente y a raíz de la reforma en nuestro sistema de justicia penal en el año 2008, se incorporó un capítulo especial en el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto de la responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas. Entonces, creo que el trabajo se está haciendo, creo que se está yendo hacia allá, sin embargo, pues es un largo camino y el punto medular, yo insisto, es el tema de la educación. Por ahí debemos de empezar, ¿no? Por implementar mayores clases, mayores horas hacia los alumnos en cuanto a temas de cultura cívica. Oye, Gildardo, hace un momento lo mencionabas que para hacer una formación cívica es desde nuestros padres, ¿no? Pero, ¿cómo pueden actuar o participar los jóvenes en México en pro de una cultura cívica? Yo creo que a través de estas mismas asociaciones o agrupaciones de cierto carácter político, por llamarlo así, es como podemos influenciar hacia la correcta práctica de los procedimientos y de la cultura cívica en nuestro país. Perfecto, Gildardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Gracias, Matías. Si me preguntan con qué me quedo para reflexionar y trabajar, me quedo con que debemos enriquecer nuestra educación y valores cívicos para encarar los grandes problemas que enfrentamos en México como sociedad. La corrupción, la impunidad, los privilegios desmedidos y la desconfianza en nuestro sistema político son problemas que nosotros mismos hemos dejado crecer. Y de la misma manera, para combatirlos, se requiere la participación y el compromiso de la ciudadanía. Compártanlo con Jóvenes en TV y armemos un diálogo ciudadano. Participa con nosotros y haz este programa tuyo.